¿El bandido te representa o no? No, no. ¿El rival del bici bandido? ¿No te representa? Para nada. ¿No? Y no. Contame un poco, dale. Te escucho. Es un youtuber. O sea, empezó a hacer esto para ganar fama, ¿no? Sí. Dentro del ciclismo estamos totalmente en contra de todo lo que sea violencia. Y no. ¿Qué es lo que más te jode? ¿Vos creés que lo hizo para obtener fama? No me cabe ninguna duda. No creo que sea ni ciclista, ciclista de pandemia. Ciclista de pandemia. ¿Vos sos ciclista? Yo soy ciclista desde los ocho años que ando en bicicleta. ¿Y se puede andar en bicicleta? Sale todo al aire la charla, chicos. No sean tarambanas. Sí, díganlo al aire. ¿Qué estabas diciendo? Decilo, decilo. Estábamos devolviendo algo de utilería. Trenemelo, trenemelo. Claro, porque sale todo el murmullo. Si yo estoy entrevistando, ¿a qué sale el murmullo? Yo estoy entrevistando, ¿a qué sale el murmullo atrás? ¿Nagual es un pelotudo? ¡Qué feo! Sale al aire, además. Es un boludo. Bueno, ¿qué estaban diciendo? ¿El casco? Ah, tenemos un casco. Ahora vamos con el casco. Perdoname. Son acá estos cachivaches que tenemos acá, que no sabemos por qué lo trajimos. Bueno, escuchame una cosa. Voy a andar en bicicleta desde los ocho años. Desde los ocho años en la ciudad. Y vi la transformación de lo que fue la ciudad, que no es la misma ciudad de hace 20, 30 años atrás. O sea, si vamos a hablar de leyes... ¿Mejor o peor? No, mejoraron un montón de cosas. Sí, pero nos hace falta mejorar otras cosas. Las leyes de tránsito son del año 90. Sí. O sea, del siglo pasado. El tráfico que hay hoy en día en la bicicenda es terrible cada vez más, y más después de la pandemia, como se incrementó. Antes, la bicicleta era... Salimos los sábados y domingos a dar una vueltita en Palermo. O sea, vos no te encontrabas en la calle con un caudal de tráfico de bicicletas... No, ni de moto. Ni de moto, ni de moto. No, ni de moto, de monopatines. Subale las ruedas, subale los triciclos. Es verdad. Subale todo eso. Es verdad. ¿Qué son las ruedas? Las ruedas son esas ruedas tipo un monociclo, pero eléctricas. Sí. Que vos las viste a los chicos que van parados sobre las ruedas. No los vi mucho acá. Los vi mucho en Puerto Madero. Acá suelen pasar. Trabajaba ahí cerca. ¿Andan mucho por acá también? Sí, andan mucho. Y está creciendo todavía. Sí, es verdad. Porque es todo eléctrico. Y, bueno, hoy en día, todo eléctrico está creciendo mucho. Escuchamos una cosa. La ciclovía de Libertador, ¿te gusta o no? ¿Qué tanta polémica hay? Si vos me decís, me encantan. Sí. Y nunca habíamos pensado que en Libertador podría haber hecho una ciclovía, ¿o no? No, no, totalmente. Lo que pasa que, bueno... Ah, no sé, yo no sé, porque yo no soy de Capital, así que no sé. Pero ponele que no, qué sé yo. No, si vos me decías, nunca íbamos a pensar eso. Sí. Pero sí, todo lo que sea para colaborar con el ciclista y con el tráfico. Hoy el ciclista va a trabajar en bici. Se trabaja con la bici. La bici es un medio de transporte de mucha gente hoy. Es verdad. Pero bueno, necesitamos leyes, Pela. Necesitamos leyes, necesitamos convivir con el tránsito. No podemos hacer lo que hizo este chico. Si vos, en cada episodio que tenés en la bicicenda, te vas a pelear con un automovilista o vas a atropellar a una señora, tenés que ser un poco más... No, no, además, yo se lo dije ayer. Estoy legitimado a que si mañana a mí me roban el celular, yo entro a la casa y le robo el televisor, ¿o no? Por eso, vos no podés responder con más violencia. Esto no se puede, si no, va a terminar mal esto. No, totalmente, no va a ningún lado. Escuchame, ¿cómo es la convivencia con las motos? Yo ando en motos mucho, ¿es difícil o no? Es difícil, pero vos fijate, los actores del tránsito más vulnerables son primero el peatón, segundo el ciclista y tercero las motos. Y el 60% de los accidentes fatales son de esos tres actores. Ciclista, moto... Y peatón. Y peatón. Y es verdad. Entonces, bueno, habría que también hacer hincapié o pedirle a los gobiernos... Sí. Escuchame, ¿vos hablaste con el pibeste o no? ¿Le escribiste o no? No, no. No. Por ahí en redes sociales lo matan al chico este. Lo critican mucho. Pero no te gusta nada de lo que hace. Y no, no, porque nos suma, al contrario. Y genera odio desde el automovilista, el camionero, todo. Porque ya con eso, viste, vos ahora cualquier automovilista te... Sí. Igual no hay que generalizar, viste. ¿A vos te perjudica esto, este tipo, esta imagen de este pibio o no? En realidad no suma, ¿no? A mí no me perjudica en nada porque personalmente no me hace nada. Pero no suma para el movimiento ciclista. El ciclismo es otra cosa. El ciclismo es amistad, es camaradería, es pasarla bien, es relax, es salir en un grupo de amigos a pasear, a ir a un lugar, a hacer un cicloturismo, entrenamiento, deporte. Es eso. No es esto. ¿Está más de moda la bici o no? Vos tenés bicicletería. ¿Está más de moda la bici o no? Sí, sí, sí. ¿Está de moda la bici? Sí, está de moda. Sí. Está de moda y cada vez va a estar más de moda porque la gente, y yo recomiendo, dejen el auto, muchachos, para no estresarse como se estresan. Yo vivo en La Plata, estoy medio jodido. Yo no te puedo hacer. No, sí, te va a costar un poquito. Sí, vos me ves todos los días. Pero como sos triatronista no pasa nada. Tendría que salir al mediodía. Sí, la gente lo está adoptando mucho como medio de transporte y como medio de vida también, ¿viste? El tema de que no hay lugar para estacionar, el tránsito acá es una locura. Sí. ¿Se afana mucho a bici o no? Sí, sí. Pero en todo el mundo se afana a bici, ¿eh? Sí. Acá en Argentina, yo estoy en contacto con franceses, estadounidenses. Sí, porque acá en Palermo hay gente de todo el mundo, ¿verdad? Y cuando yo a veces alquilo bicicletas y todo y le digo, llévate un candadito, me dicen, no, sí, sí, en Francia también se roba. Y yo me sorprendo, sí, ¿te roban la bicicleta? Sí, sí, no acá nada más. Entonces, ¿viste? No es que es de acá nada más. Sí, acá está de moda la bici y la bici la financiera también, ¿no, Gonza, querido? Ella también está de moda. Escuchá, ¿cuánto es una bici? Una para empezar, para arrancar, no esta, que tiene un montón de cambios. Una común, ¿cuánto vale? Tenés que hablar de entre los 70.000 y 100.000 pesos. Algo bueno para empezar a subirte algo copado. Menos 70 lucas y no hay bicicletas. O sea, podés comprar una playera, algo de paseo, pero algo técnico, con cambios, con algo que vos vas a hacer y que te aguantes. Si vas a saltar una rampa, si vas a andar más técnico, tenés que hablar entre 70.000 y 100.000 y de ahí para arriba. ¿Saltar una rampa? ¿Vos saltás rampa o no? Nosotros, con los chicos de la bicicletería, vamos a un circuito y saltamos rampas, hacemos... Ah, bueno, por eso necesitabas una de MTB, de mountain bike. Claro, esto es un MTB ya más técnico, con una buena horquilla, algo más divertido. ¿Y cuál es la bicicleta que más se vende? Y la MTB. La MTB, la que más se vende. ¿Es la más cómoda o no? Es la más divertida. Ahora se está viniendo mucho el fixi, la bicicleta fixi que viene... ¿Cuál es? Es la fija, pedal simple, sin cambios, nada, algo así. Se está usando mucho. ¿Sería una bicicleta inglesa con freno contra pedal? Se arman a veces así y se le pone a veces un solo freno delantero. Peligroso, ¿no? Peligroso, hay que saber andar en esa bicicleta. Sí, es verdad, tiene ruedas muy finitas. Ruedas finas y algunos lo usan fijo, fijo, de verdad. Escuchame una cosa, ¿sí? ¿Hoy se está vendiendo mucho o no? ¿O frenó un poco? Se ha frenado mucho en el tema del Mundial. El Mundial ha parado las ventas, pero ahora estamos retomando otra vez. La gente está volviendo a comprar bicis y, bueno, viene el verano, ¿viste? Todo el mundo quiere salir a... Sí. ¿Te dan una bici o una moto? ¿Qué agarrás? La bici. La bici. Total. Ni loco. ¿Moto no? Está muy picante el tráfico. La moto también está... Es muy vulnerable y encima va más rápido que la bici. La bici es otra sensación. ¿Cuánto vale una bici de carrera para competir? Bueno, podemos ir hasta 10.000 dólares. Claro. Tremenda. Algo para hacer un triatlón, como lo que vos decís. Una buena bici de triatlón. Con un casco de carbono, ¿no? Claro, todo. Carbono. 10.000 dólares. 10.000 dólares. Terrible. Tranquilamente. Sí. Eso no vendemos, ¿no? Por la duda no lo digamos. Por ahora no estamos en ese rubro. Estamos más en lo que es la monta. Y... Muy bien.